Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me cago en tu vida, tío. Venga, entra, hombre. Ja, ja. Ja, ja. A mil gracias. Tienes un corazón tan grande como tu cabeza. Ja, 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 ja. Vale. Una piedra. Ah. agua limpia tío menos más agua no potable muy potable no será pero mejor que beber el agua sucia de antes ojo le gano a unos venga chupame la polla y hay chate como y ha repudado de la puta ¿What? Venga ya. ¿A la mierda? ¿A la mierda? Vale. Parece que he mido medio metro ahora. Mira, mira, mira. Mira al puto directo, mira que bueno, loco. Lo peor que te veo moverte tumbado, ¿sabes? En plan el fantasma. Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Pos pa ti mi cola! ¡Hola! ¡Deme usted los pepele del barco! ¡Está mal aparcado! ¡Puto! ¡Puto! Le doy, eh, Luz. Está aquí fuera, está aquí fuera. Se lo paga que también hay mucho... ¡Oh, no! ¡Buah! ¡Tazalo! Uff, chaval, todo lo que hay aquí. Ve, esto si no lo exploras, pues... Cosas que te pierdes, ¿sabes? ¡Lola! ¡Qué cojones, tío! ¿Qué? ¿What? Yo todo esto lo tengo. Eh, se nos ha hundido el barco, chavales. Mírame. No puedo pasar por aquí, ¿no? Que era... Era, vamos, normal. Retiro esos bits. No puede. Chavales para... Chaval, parceros. ...Cacieta del spoiler. Hostia, la bandera, mierda, loco. Hay un kin enforce. No, no voy a ser tan tonto de probar los dos, pero hubiese probado una y a ver qué pasa. Escúchame, más de uno, callaros que le tenéis ganas al Bastis, eh. Callaros que soy el justiciero del pueblo. Ay, Dios, qué risa, tío. Mi premio de consolación. Porque no voy a poder streamearlo. Básicamente. Acabo de hacer un colateral. Acabo de hacer un puto colateral. Tiene la piel dura, eh. La piel tersa. Tiene como un buen espadazo de parto del lado. En modo hardcore, ¿sabes? No, hombre. No te vayas. Joder, me caigo abajo, macho. Me caigo en la puta. Ni punto pelota. No me lo creo lo que acaba de pasar. Decidme que lo habéis visto, por favor. El odio desbloqueado, chavales. Mírame. En serio, mira. O sea, está muy ahí. What the fuck? Sí, pero han visto el cuerpo y ya me han pillado. Ahí se acaba el sigilo. ¿Dónde han ido? No sé, no sé. Va a ser justo para la rica mía. Sí, sí, que maté, que maté. Muerto. Veo el pantalón. Veo el pantalón por el marco, tú. A la que corro, tío. Pero es que yo te veo agachado, ¿sabes? No te veo corriendo, te veo tumbado en el suelo. Mira, ya veo, ¿verdad? Si ando normal, miro para el frente, pero como borra... Ay, Dios mío. Oye, ¿y por qué hay un marco volando con el megalodón? Una balsa. Mira, 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 mira. Vamos a estar volando para arriba, loco. Mira el megalodón, por favor. Que hay un bote de remo volando para arriba, tú. En el aire, mira. Mira, mira que... Hay alguien en el bote, eh. Creo que iba alguien en el bote. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Ahí se ha aparecido, LOL. ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! Que me desintegren estas movidas, eh. Las dos... No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. Esto es esparta, tú El pene, tío Mira, mira, mira Eso es el pene, ¿no? Los dos huevos y el nabo, tú Qué guapo No me había fijado, tío Hostia puta Para el que va a vender que va, ¿sabes? La puta, tú Puto duque Está de huelga Vá, vale, que sea marcute, que es marcute ¿Y yo? Pingo, 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 pingo no, pingo no, pingo no, pingo no, pingo no ¿Qué está pasando? Espera, les ayuno ¿Qué está pasando? Tengo